Hace apenas unas horas sabíamos, gracias a la agencia de noticias Reuters, que en el importante yacimiento peruana de Chavín de Huantar, justo debajo del conocido como Templo Viejo, se ha encontrado una nueva y enorme red de pasadizos subterráneos excavados en la tierra y hechos de piedra, hasta ahora desconocidos, que están interconectados entre sí. En este sentido, el reputado arqueólogo John Rick, adscrito a la Universidad de Stanford, ha asegurado que la forma de la construcción de los pasadizos sugiere que son más antiguos que el templo de 3.000 años de antigüedad, por lo que añade un nuevo interrogante sobre la posible función que estos tuvieron para esta civilización prehispánica. Una cultura, la Chavín, que junto a la Caral, se consideran gérmenes de todas las culturas andinas posteriores que culminaron en el surgimiento del poderoso Imperio Inca. Esta tuvo como rasos característicos la intensificación de diferentes cultos religiosos, como el relacionado con el ídolo llamado Lanzón Monolítico, que fue encontrado también bajo la superficie del Templo Viejo, el desarrollo de una cerámica estrechamente relacionada con sus centros ceremonianes, el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas que mejoraron los cultivos de maíz y patata, y sobre todo los avances en campos como la metalurgia y la manufactura textil. No es todo esto alucinante, a mí os juro que me apasiona.